... ...es para desarrollar la decimoquinta reunión ordinaria de la Comisión de Salud. Quiero dar la bienvenida primero que nada a nuestra nueva secretaria, la senadora Meli Romero Celis. Gracias, un honor para nosotros tenernos aquí en la Comisión de Salud. Bienvenida, senadora Hilda, también de nuevo. Bienvenida Meli. Gracias, muchas gracias. Y agradecer mucho el trabajo de la senadora Hilda como exsecretaria de esta comisión, en donde su trabajo y aportación fueron realmente indispensables y muy representativas. Muchas gracias por tu compromiso, Hilda. Y gracias por seguir aquí con nosotros, porque te necesitamos. Gracias, presidente. Le pido amablemente a la secretaría por conducto de la senadora Meli, ¿se sirva a dar cuenta de la lista de asistencia y, en su caso, el quórum de esta reunión? Claro que sí, senadora presidente. Y agradezco sinceramente también la bienvenida a sus palabras y agradezco también a mis compañeros y compañeras senadoras que me permitan hacer equipo con ellos en este tema que es fundamental para nuestro país. Le informo, senadora presidenta, que estamos presentes nueve de los catorce senadores y senadoras que integran esta comisión y, por lo tanto, conforme a la normatividad de nuestro reglamento interno, existe quórum requerido para dar inicio a esta decimocuarta reunión ordinaria. Muchísimas gracias, senadora. Le pido ahora al senador secretario Fernando Mayán, ¿se sirva a leer la orden del día? Por favor. Décima quinta reunión ordinaria, miércoles 18 de noviembre, orden del día. Primer punto, bienvenida. Segundo, lista de asistencia y, en su caso, aclaración del quórum. Tercero, aprobación del acta de la sesión anterior. Cuarto, análisis y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen de la Comisión de Salud. Quinto, asuntos generales. Seis clausuras. ¿Cuántos, senadora presidente? Muchas gracias. Senadoras integrantes, en este apartado solicitaremos que podamos, como lo hemos acordado en las reuniones anteriores, obviar la lectura del acta de la sesión anterior y, por economía procesal, podamos aprobar de su instrumento. Pregunto a la Asamblea si estaría de acuerdo. De forma económica, por favor, manifestarlo. Muchas gracias. Ahora bien, pasamos al apartado de los dictámenes. La primera es una iniciativa de atención médica. Esa es la unión de dos iniciativas de las 62 legislaturas. Este es un dictamen que incluye, como les decía, dos iniciativas. La primera, respecto de la reforma al artículo 27, donde se pretende que la atención médica y la asistencia social sea obligatoria a las personas pertenecientes a comunidades indígenas, así como a los grupos más vulnerables en todo el territorio nacional. Se considera que de esta forma planteada no procedería, ya que la redacción propuesta es el resultado de la fusión de las fracciones tres y décimas del mismo artículo 27 de la Ley General de Salud, sin que ello aporte, clarifique o mejore el texto y comprensión del precepto vigente. Sin embargo, el espíritu del legislador se rescata en la propuesta de este dictamen. Sin embargo, las comunidades indígenas son un grupo social vulnerable. Por ello es que esta propuesta se adecuó de forma genérica en el proyecto de decreto que presenta este dictamen. Por otra parte, la segunda iniciativa, plantea definir el segundo párrafo del artículo 35 de la ley, que debe entenderse por grupos vulnerables. Al tenor de ello, se estima que dicho supuesto normativo no es materia de la citada ley, ya que la ley de asistencia social, así como la de desarrollo social, ya lo definen. Respecto a la reforma del artículo 36, de eximir el cobro de cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, en caso de urgencia a las personas que no sean beneficiarios o derechohabientes de alguna institución del sector salud, cabe señalar que, por otro lado, el artículo 36 de la misma ley ya prevé en su párrafo tercero la posibilidad de eximir su cobro cuando el usuario carezca de recursos para recibirla en las zonas de menor desarrollo económico y social, conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud. Por último, en respecto al artículo 35, estas comisiones dictaminadoras ven viable el hecho de conceder preferencia a las personas pertenecientes a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, por lo que hace al acceso a la prestación de servicios de salud en establecimientos públicos que otorguen atención a la población abierta, lo que resulta acorde a lo dispuesto por el artículo 3, fracción 2, de la Ley General de Salud. Ahora bien, le solicito a la senadora Meli Romero Sely si sirva leer el acuerdo del presente dictamen. El dictamen tiene como parte fundamental un artículo único, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General de Salud. El artículo 35 quedaría de la siguiente manera. Son servicios públicos a la población en general los que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieren, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios. Y un transitorio para determinar que entraría en vigor al día siguiente de la publicación. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias, senadora Meli Romero. Ahora bien, está el dictamen para su consideración. Adelante, senadora. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero yo sumarme en favor de este dictamen y de verdad reconocer a los promoventes porque el hecho de visualizar y de visibilizar particularmente a las personas en situación de vulnerabilidad y especialmente en lo que tiene que ver con la prestación de servicios de salud, me parece de la más alta prioridad. Esto, por supuesto, además está acorde con el Plan Nacional de Desarrollo, donde particularmente habla de la necesidad de que se preste de manera enfática atención a la salud a las personas en situación de vulnerabilidad, donde obviamente nos referimos a niñas, niños, adolescentes, personas con alguna discapacidad, adultos mayores. Es la gente que requiere todavía más de nuestro apoyo, es la gente la que requiere que alguien levante la voz por ellos y me parece muy pertinente este dictamen, esta propuesta, por tal razón, por supuesto que estoy totalmente a favor y me congratulo de que esto pueda hoy estar siendo parte de los puntos que estamos discutiendo. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Adelante, senadora Adolfo Romero Lainas. Gracias, senadora Hilde. Gracias. Gracias. Gracias, presidenta. Agradecerles a todos. Y claro que sí me sumo a este punto tan importante. Es parte de lo que yo había desarrollado en atención primordial a nuestros pueblos originarios, a nuestros indígenas, que en mi estado natal, Oaxaca, es una gran población que existe y que sin embargo a nivel nacional es casi el 9.4% de la población de nuestro país. Sin duda que nuestros pueblos originarios, nuestros indígenas, orgullosamente mexicanos, pero también con mucha falta de justicia social. Es por ello que yo me sumo a este punto, para que sean atendidos como se debe, porque hemos visto a través de las noticias, a través de los diarios, que muchas veces hay un sentido discriminatorio para nuestros indígenas. Y creo que es importante que aquí en el Senado le demos las mismas condiciones, los mismos derechos que tenemos todas y todos los mexicanos. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, senador. ¿Algún otro comentario? Adelante. Hay millones de mexicanos que no gozan de la cobertura de los servicios de salud, es decir, a través de las instituciones como Issste, Seguro Social y otras dependencias gubernamentales de salud y que están inscritos, están afiliados a lo que es el Seguro Popular. Estamos hablando de más de 50 millones de mexicanos. Necesitamos que esta modificación, donde se pretende tener una mejor cobertura para los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, pues, ¿dónde están ellos? Pues, dentro del Seguro Popular. De tal manera que atenderlos bien a todos estos grupos de personas en vulnerabilidad es tener mejor presupuesto, mejor abasto de medicamentos, mejores servicios, mejores material, tanto de cirugía, de curación, para darles una atención eficiente. Descuidar al Seguro Popular es descuidar a estos grupos marginados. De tal manera que, desde aquí, un exhorto a la Secretaría de Salud para que tenga la mejor de las coberturas en presupuesto y atención para lo que es el Seguro Popular en México. Gracias. Gracias. Bueno, ya si no hay más participaciones, procederemos a la votación. Los que estén a favor, favor de hacerlo de la manera acostumbrada. ¿En contra? Abstenciones. Ok, queda aprobado este dictamen. El segundo dictamen es una iniciativa. Quiero primero darle la bienvenida a la senadora Marta Tagla a esta Comisión de Salud. Gracias por estar aquí, en este grupo, que verdaderamente es un grupo muy productivo. Me da mucho gusto que te hayas incorporado y bienvenida de parte de toda la Comisión. Este dictamen, el segundo, la presente iniciativa, tiene por objeto la inclusión de la investigación con perspectiva demográfica para impulsar políticas que atiendan las necesidades de salud de la población adulta mayor. Ahora bien, le voy a solicitar al senador Fernando Mayanz Canabal que se sirva a leer el acuerdo del presente dictamen. Sí, Presidenta. Proyecto de decreto único, se reforma la fracción segunda del artículo 96 de la Ley General de Salud en materia de investigación demográfica para quedar como sigue. Artículo 96, la investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan 2, al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica, y la estructura social y demográfica. Transitorio único, el presente decreto entré en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. ¿Es cuánto, senadora, Presidenta? Gracias. ¿Está el dictamen para su discusión? No habiendo ningún comentario, procedemos a la votación. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Con la izquierda. Negativa. Abstenciones. Queda aprobado. Pasamos al tercer dictamen, cuidados paliativos. El presente dictamen da solución a dos iniciativas que convergen en el mismo tema. La primera es la reforma de adiciones a la Ley General de Salud, que tiene como tema medular incluir los cuidados paliativos para personas con discapacidad y que viven en condiciones de vida limitada. Se desprende que dicha propuesta de la forma como se presenta necesitamos hacer algunas modificaciones en razón de que la atención médica que se pretende incluir como cuidado paliativo cabe dentro de las actividades curativas de la propia atención médica, cuyas finalidades son distintas a las de cuidados paliativos. Asimismo, se debe plantear que actualmente en la Ley General de Salud hay alguna legislación en el tema de la atención médica a las personas con discapacidad, ello plasmado en las reformas a la ley mencionada el 9 de febrero del 2009 en el Diario Oficial de la Federación. Por eso es que hacemos esas modificaciones. En consecuencia, es de concluirse que la atención integral que se señala en la iniciativa de mérito debe de corresponder a otros conceptos de cuidados paliativos. Por otra parte, la iniciativa que modifica el título de cuidados paliativos así como diversos artículos en la misma materia tiene como objeto dar orden a este capítulo donde primero se hable de los cuidados paliativos y después de aquellas personas con enfermedad terminal. Por eso es que le voy a solicitar a la senadora Meli Romero se sirva leer el acuerdo del presente dictamen con las modificaciones. Claro que sí, senadora presidente. Se va a reformar o se pretende reformar el título octavo bis de los cuidados paliativos de la Ley General de Salud en el capítulo primero de disposiciones comunes específicamente el artículo 166 bis que señala que el presente título tiene por objeto lo siguiente y aquí ya van incluidas las modificaciones. Fracción primera, salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación paliativa desde el diagnóstico, el tratamiento, cuidado de soporte, control sintomático y fase terminal para garantizar una vida de calidad. Fracción segunda, establecer y garantizar los derechos del enfermo en situación paliativa incluyendo la fase terminal. Fracción tercera, dar a conocer los límites entre el tratamiento curativo y el paliativo. Fracción cuarta, determinar los medios ordinarios y extraordinarios en los tratamientos. Quinta, establecer los límites entre la defensa de la vida del enfermo en situación paliativa y la obstinación terapéutica. Sexta, procurar la atención de los pacientes en situación paliativa preferentemente en el primer nivel de atención en asistencia ambulatoria o atención domiciliaria. Séptima, garantizar una muerte natural en condiciones dignas a los enfermos en situación terminal. Y el artículo 166 bis 1, para los efectos de este título se entenderá por fracción primera, enfermedad en situación paliativa a todo padecimiento diagnosticado, irreversible, progresivo e incurable. Segunda, cuidados básicos, la higiene, alimentación e hidratación y en su caso el manejo de la vida aérea permeable. Fracción tercera, cuidados paliativos es el cuidado continuo y total de aquellas enfermedades desde su inicio que no responden a tratamiento curativo, el control del dolor y de otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales. En la fracción cuarta y la quinta quedan como están, la sexta, medios ordinarios, los que son útiles para conservar la vida del enfermo en situación paliativa o para curarlo y que no constituyen para él una carga grave o desproporcionada a los beneficios que se pueden obtener. Fracción séptima, medios extraordinarios, los que constituyen una carga demasiado grave para el enfermo y cuyo perjuicio es mayor que los beneficios en cuyo caso se podrán valorar estos medios en comparación al tipo de terapia, el grado de dificultad y de riesgo que comporta, los gastos necesarios y las posibilidades de aplicación respecto al resultado que se puede esperar de todo ello. Octava, tratamiento del dolor, todas aquellas medidas proporcionadas por profesionales de la salud orientadas a reducir los sufrimientos físicos y emocionales producto de una enfermedad terminal destinadas a mejorar la calidad de vida. Fracción novena, muerte natural, el proceso de fallecimiento natural de un enfermo en situación terminal contando con asistencia física, psicológica y en su caso espiritual. Artículo 166 bis 2, corresponde al Sistema Nacional de Salud garantizar el pleno libre e informado ejercicio de los derechos que señala esta ley y demás ordenamientos aplicables a los enfermos en situación paliativa. Es cuanto, senadora, presidente. Gracias. ¿Está el dictamen para su consideración? Desde luego que estoy de acuerdo con el contenido y el objetivo de este proyecto de dictamen. Sin embargo, desde el punto de vista de terminología médica y desde el punto de vista creo yo también de concepto gramatical, si estamos haciendo modificaciones al título octavo bis de los cuidados paliativos, deberíamos de seguir respetando el tema de cuidados paliativos y sería el concepto que estaríamos desarrollando en los diferentes modificaciones que se están haciendo porque hablar de situación paliativa en terminología médica me da me parece que choca o se arriñe hablar de una situación paliativa. Se habla de una situación en fase terminal, de una situación delicada, de una situación grave. Yo, mi propuesta sería en todos los donde se precisa situación paliativa, cambiarlo por el término bajo cuidados paliativos o bajo atención paliativa que resultaría desde el punto de vista de terminología médica más concluente, más hila, porque, insisto, hablar de una situación paliativa como que no queda bien hilado el concepto al cual nos estamos refiriendo. Por lo tanto, es más que nada una propuesta de forma. El fondo me parece correcto que es precisamente y es el objetivo de brindarle al paciente que está en fase terminal todos los cuidados o atención paliativa para que lleve a cabo una vida digna, una vida de calidad, lo cual es correcto. Sin embargo, como les insisto, es más que nada una propuesta de forma que en lugar de que dijera situación paliativa, que se me hace que no es congruente en terminología médica, sería bajo cuidados paliativos o bajo atención paliativa y sería congruente con el concepto que marca el capítulo que es precisamente de los cuidados paliativos. Esa sería nada más una propuesta más que nada de terminología o de quizá cuidando un poco más la técnica legislativa para que fuéramos más correctos desde el punto de vista conceptual y gramatical y en términos médicos. Nada más una propuesta. ¿Hay una propuesta? A ver, situación pretensión a ver, solo quiero, si vamos a dar la palabra a la senadora Cristina Díaz, solo quiero decir que ya en la Ley General de Salud existe la palabra situación de agonía, situación terminal y esta es pues una forma de adaptar esa parte de situación paliativa, sin embargo, pues vamos a dejarlo a la consideración de todos los miembros de la comisión. Adelante, senadora Cristina. Bien, muchas gracias senadora presidenta. Déjenme comentarles primero lo que acaba de expresar nuestro compañero el senador López Brito y lo hago con mucho respeto. Nosotros estuvimos revisando los términos o la terminología de cuidados paliativos para tener cuidado en materia gramática cómo se iba a aplicar y de acuerdo a lo que nos señalaron la autoridad de la Secretaría de Salud es correcto situación paliativa. Ellos así ya mencionan también situación oncológica, en fin, para determinar otros términos. Por eso nosotros usamos el modismo de situación paliativa. Es por eso que nosotros conservamos en la terminología cómo lo revisó la Secretaría de Salud y cómo también nos orientó la propia Secretaría de Salud para usarla con cuidado. Yo lo que quería comentar y seguramente aquí ustedes lo harán mucho mejor que yo porque son médicos, creo que es muy claro el objetivo de los cuidados paliativos, no es sólo aliviar el dolor sino también poder mitigar el sufrimiento físico, psicosocial y emocional y ayudar a la familia a cuidar de sus seres queridos. La propia Organización Mundial de la Salud calcula que todos los años son más de 20 millones de pacientes que necesitan cuidados paliativos al final de la vida de los cuales lamentablemente el 6% son niños y si se incluye todas las personas que podrían recibir cuidados paliativos en una fase anterior que no precisamente tendría que ser la fase terminal estaríamos hablando que serían aproximadamente 40 millones de personas si tomábamos en cuenta los padecimientos con necesidad de cuidados paliativos y terminales y también requieren algún tipo de apoyo a los familiares del paciente que arroja la necesidad de atención multiplicadas por más de dos. En el primer Atlas Mundial de las Necesidades de Cuidados Paliativos de la Organización Mundial de la Salud convoca a todos los países a que se incluya la asistencia paliativa como componente esencial en todos los sistemas de atención de salud y desde luego que con estos esfuerzos se busca alcanzar la cobertura sanitaria universal lo cual puede implicar políticas que reconozcan la asistencia paliativa y la necesidad de cuidados de los pacientes terminales y de quienes padecen enfermedades degenerativas recursos también para establecer los servicios oportunos entre otras cosas que garanticen acceso a medicamentos esenciales especialmente analgésicos y el conocimiento de profesionales sanitarios por cierto lo que yo quería comentar en cuanto a la cocina hablando de necesidades de aplicar analgésicos quienes son médicos saben que desde 1956 se dio un debate muy importante sobre ciertos opacios y entre ellos estaba la morfina fue una batalla enorme para ponerlo en la mesa y que fuera aceptada como un analgésico importante hoy vemos que en el caso de nuestro país la Secretaría de Salud trae un control estricto y muy oportuno ellos hicieron un reglamento en junio del 2015 en donde la verdad les reconozco que desde el médico que el médico especialista no es un médico general que tiene que dar la receta a un paciente con ciertos padecimientos y que le receta o le prescribe la morfina y tiene que tener un código de barra para que ese código de barra a su vez sea el que se identifique también en las farmacias de especialidades donde se venden ciertos medicamentos la propia farmacia donde se venden este tipo de medicamentos pues también tiene un código de barra electrónico y todo esto al final se lee en un libro electrónico de la autoridad sanitaria así que el seguimiento oportuno de ese tipo de medicamentos pues es sumamente supervisado y se busca que verdaderamente sea para pacientes que tienen un dolor pues que solamente quienes lo padecen podrían comprenderlo quizás nosotros los que estamos aquí gozando gracias a Dios de salud pues no hemos sentido esos dolores que ellos sienten y que este tipo de medicamentos solamente lo que hacen es darle una mejor calidad de vida al paciente y no me voy a referir al otro tema de la iniciativa que presenté para no hacer polémica en estos momentos pero bueno yo me refiero porque aquí ya la organización mundial de la salud en materia de cobertura sanitaria universal está reconociendo que se garantice acceso a medicamentos esenciales y especialmente analgésicos algunos como es el caso de opiáceos o bien la morfina déjenme decirles que lo que nosotros estamos buscando es si modificar el título octavo con el fin de que cuidados paliativos sean para todos los pacientes que lo requieran sin tener que estar en situación o fase terminal y también ser congruente con el acuerdo firmado por México como un país miembro de la Organización Mundial de la Salud porque los cuidados paliativos en el primer nivel de atención y en sus hogares capacitando a los familiares o sea a los cuidadores para respetar el paciente en su propia casa con su familia sintiéndose con mejor calidad de vida en su propio núcleo familiar y social creo que hoy hacer estas modificaciones en la ley general de salud nos permite como país miembro de la Organización Mundial de la Salud insertando en una política universal que tiene que ver con la atención de cuidados paliativos ojalá que cuente comisión con el apoyo de todos ustedes y que posteriormente también se dé en el pleno de la Cámara muchas gracias Presidenta Senadora gracias yo escuché con mucha atención su argumentación y correcto 100% correcto los objetivos y todo insisto en la argumentación que utilizó nunca nunca no vi que utilizara la palabra o el concepto situación paliativa utilizó dos términos asistencia paliativa que me parece también correcto utilizar como alternativa o cuidados paliativos creo que el término asistencia paliativa me parece más correcto y congruente que el de situación paliativa yo insistiría en eso por otro lado bueno hablo del término medicamentos desde luego hay medicamentos convencionales o de primer nivel de aplicación y medicamentos alternativos o de segundo nivel de aplicación como son los derivados sintéticos morfínicos y los derivados sintéticos opiáceos que ya están regulados y desde luego se utilizan en los tratamientos paliativos para pacientes de fase terminal o con problemas de dolor pero bueno desde mi punto de vista insistiría que el término situación paliativa por lo que ya comenté anteriormente no me parece el adecuado y yo propondría o asistencia enfermos bajo asistencia paliativa o enfermos bajo cuidados paliativos me parece que estaríamos siendo más correctos en utilizar terminología médica y gramática ese es mi punto de vista ya ustedes sabrán ¿Algun otro comentario? Gracias yo nada más quisiera hacer esa gran diferenciación hemos escuchado el término paliativo pero le aseguro que la mayor parte de la gente no sabe ni de qué estamos hablando el término paliativo es para desgraciadamente pacientes que ya no podrán recuperar su salud y que no necesariamente tengan que estar en fase terminal anteriormente a los pacientes que ya no tenían remedio eran dados de alta y se iban a su casa y morían en condiciones muy muy deplorables yo celebro que hoy esta iniciativa tenga que velar por aquellos hermanos y hermanas que están en esa dinámica que ya no podrán recuperar su salud los términos tal vez tratamiento paliativo o bajo vigilancia saldría sobrando lo importante es que el sector salud le dé la atención que no se daba anteriormente es cuanto presidenta adelante yo quiero mucho agradecer al secretario técnico de la comisión el doctor Moronati que me hizo favor de encontrar lo que ya habíamos visto anteriormente aquí en la ley general de salud en su título octavo bis precisamente sobre cuidados paliativos señala en su artículo 166 bis en su fracción sexta dice establecer los límites entre la defensa de la vida del enfermo en situación terminal y después el 166 bis uno otra vez lo refiere en su fracción quinta y dice obstinación terapéutica la adopción de medidas desproporcionadas o inútiles con el objeto de alargar la vida en situación de agonía y así podríamos ir refiriendo en este capítulo y lo digo con mucho respeto doctor senador lo señala para ir acorde a lo gramaticalmente habla de situación es por eso que nosotros usamos esos mismos términos y tuvimos el cuidado de revisarlo con la Secretaría de Salud y nos dijeron que era correcto usar el término en situación paliativa perdón por insistir pero pongo estos ejemplos me importa que se vea la presidencia pero hay que cuidar con todos y la ley se gusta barbaridad barbaridad bueno entonces tenemos la propuesta este algún otro comentario adelante a mí me parece muy importante el objetivo que plantea la iniciativa de poder ampliar precisamente el tema de cuidados paliativos a otros enfermos que no están precisamente en situación terminal ese objetivo me parece muy importante y yo creo que efectivamente no hay aquí una disputa con el objetivo estamos todos conscientes de eso y afortunadamente me parece que justamente en el propio dictamen a la hora de definir qué se entiende por se define situación paliativa efectivamente a lo mejor en términos médicos no podemos encontrar en este momento tal cual situación paliativa pero en las definiciones se especifica que enfermedad en situación paliativa a todo padecimiento diagnosticado irreversible progresivo e incurable se define en el propio dictamen y con esto pues tendría que creo me parece que si hay una diferencia con respecto a la concepción pues está precisamente también en el dictamen abarcando una posibilidad de concepto y a qué se refiere para que quede claramente sobre todo a quienes son los que estarán atendiendo a las personas y que esa va a ser la parte más importante el que nosotros lo entendamos o no creo que es accesorio lo que es importante es que quienes van a aplicar este tema efectivamente lo entiendan y me parece que el dictamen está atendiendo esta posibilidad al definir de qué se trata a ver dice que que define cuidados paletivos en la situación paletiva dice cuidado cuidados paletivos bueno a ver vamos a votar los que estén de acuerdo con la propuesta del doctor Brito de poner este cuidados o asistencia paletivos yo estoy de acuerdo tres los que no estén de acuerdo se quedan los términos del dictamen las siguientes iniciativas son este en sentido negativo para este siguiente bloque de minutos e iniciativas quisiera pedir su apoyo con la finalidad de que estos dictámenes se desechen se desechan varias propuestas que han quedado sin materia se voten en un solo acto salvo aquella que algún senador o senadora quiera reservar los que estén de acuerdo con esto que se desechen por la afirmativa positivo abstenciones se desechan y por último de igual forma los puntos de acuerdo en este aportado les comento que conforme a previo acuerdo de la junta directiva de la comisión se verá nuevamente la lectura de los puntos de acuerdo por economía procesal legislativa exceptuando aquellos que algún senador o senadora quiera reservar para su discusión en particular les pido por favor los que estén de acuerdo en que se se echen de esta manera o tengan algún comentario sobre alguno la senadora Meli tiene un comentario sobre alguno respecto del punto de acuerdo en listado con el número nueve que tiene que ver con un exhorto a la Secretaría de Salud y al gobierno del estado de Sonora para que tomen medidas conducentes para subsanar el desabasto de vacunas de tuberculosis y a informar a la soberanía al respecto hemos compartido con las compañeras y compañeros senadores de nuestro grupo parlamentario y se ha platicado con la titular del gobierno del estado nos han informado que si se han estado tomando medidas y que de hecho ya no es este un problema relevante en la Secretaría de Salud para el estado de Sonora por lo tanto quisiéramos proponer en equipo que podamos modificar un poco la redacción si es relevante que podamos tener información de que se ha hecho entonces que se pudiera modificar la redacción del resolutivo del dictamen para que se solicite a la Secretaría de Salud y al gobierno de Sonora informar sobre las medidas tomadas para atender el desabasto de vacunas de tuberculosis en dicha entidad a principios de este año es la propuesta presidenta bueno entonces para solicitar la información para que nos actualice lo que hay de información que nos ha referido de que ya tiene de que ya tiene subsanada esa problemática entonces que los que estén de acuerdo con la modificación para que nos informe la situación que guarde actualmente la petición de este punto de acuerdo entonces que estén por la afirmativa en contra abstenciones entonces ahora sí la votación de los puntos de acuerdo como lo hemos acordado los que estén de acuerdo en el resto de los puntos de acuerdo favor de manifestarlo de la manera económica en contra abstenciones algún otro asunto general bueno solamente recordarles la comparecencia para la próxima semana de la secretaria de salud para que por favor estén presentes es a las cuatro de la tarde en el salón de en la sala de comparecencias a las cuatro de la tarde del martes muchas gracias gracias a todos por estar aquí y de esta manera estamos llegando al final de esta reunión de la tarde Gracias. 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 Gracias.